Sosa tiene 40 años en esta actividad y han pasado montones de chicos. Actualmente los chicos tienen entre 25, 27, 29 años los que han salido, la primera escamada. Es un lugar de reencuentro social que sirve para que los chicos puedan hacer una actividad, para que también dejen malos hábitos y que es valorado aquí en el sector de ampliación Coronel Olmedo. Sí, este espacio, aunque muchas veces uno no lo ve o no se llega a dar cuenta de la dimensión que tiene, es verdad, hay chicos que han estado en la calle y han llegado acá y se han puesto a jugar al fútbol. Hay chicos que en el colegio no andan bien en su estudio, vienen a la cancha, juegan, y acá lo primero que se les dice, chicos, primero el colegio, estudien y van a tener su premio al fin de semana. El fin de semana para patear penales, para llevar el estandarte, para todo tienen que tener buena conducta y buenas notas. Nos hace falta infraestructura para mejorar el baño, como inodoro, material para contrapiso, chapas para los techos, porque tenemos chapas pero ya están muy viejas, muy gastadas y se llueven. Puertas con seguridad, porque aquí se le pegan un puntapié y ya está abierta la puerta y nos sacan todo, ya varias veces nos han sacado todo. Yed es para los arcos, porque una vez que la yed se perforó no sirve más. Las garrafas que nos roban dos por tres, o sea, todo lo esencial que alguien vea que no le es útil o que nos pueda dar una mano, bienvenido sea. Manos de obra sobran, pero lo que nos falta son los materiales. Hemos estado justamente hoy día también en el Ministerio de Deporte, pero en su burocracia, entre que nos piden una cosa, nos piden otra, y nosotros lo que queremos es eso que funcione hoy, no dentro de un mes ni a fin de año, como nos dijeron que probablemente a fin de año.